Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión te traigo muy alocativo usando esa pasta blanca con la que nos cepillamos nuestros dientes, para tener una linda sonrisa. Y es que esta pasta dental que usamos a diario, no solamente la podemos utilizar para limpiar los dientes, pues hoy les voy a enseñar 5 usos sorprendentes usando la pasta dental. Cepillarse los dientes es una de las tareas fundamentales de nuestra higiene diaria, pero resulta que ese no es el único uso que se le puede dar a la pasta de dientes. Estos creativos usos para la pasta de dientes pueden parecer extraños al principio, pero cuando lo pruebes, las cosas nunca volverán a ser como antes. Uso número 1. Pasta dental para las picaduras de zancudos. En un recipiente, preferiblemente de vidrio, coloca una cucharada de pasta dental, luego el zumo o jugo de medio limón y mezcla hasta homogenizar. Luego, coloca esta pasta en la zona donde fue afectada la picadura y masajea hasta que se absorba en la piel. Y luego, lo deja durante 10 minutos. Pasado este tiempo, lo retira con agua fresca. Esto lo repite dos veces al día hasta que veas como desaparece la picadura y es algo extraordinario. Uso número 2. Pasta dental para el acné. Una de las cosas más atormentantes en los adolescentes e incluso en los adultos son esas molestias pintas rojas y con puntos que se llaman acné y que muchas veces hacen que gastemos mucho dinero en medicamentos dermatológicos que son bastante costosos, pero con este remedio mejorarán mucho. Les cuento su preparación. Toma un bol o recipiente de plástico o vidrio, preferiblemente, y colócale dentro una cucharada de pasta dental. Toma un palito de algodón o hisopo, como se le llama en tu país, y coloca una pequeña cantidad en el granito. Lo dejas ahí durante 30 minutos y luego, lavas con agua y jabón. Esto puede hacerse todas las noches hasta que observemos cómo va desapareciendo ese feo y molesto acné. Antes de que se me olvide, me gustaría saber de qué país estás viendo este video. Así, te dejaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy es para... Silvia Muñoz desde Chile y Petronela Michetel desde España. Gracias a todos por ver y compartir cada video. Uso número 3. Pasta dental para blanquear la piel. Una de las cosas que sé que a ustedes, mis lindas niñas, como a mí, no nos gustan, es tener una piel manchada. Y es que es muy antiséptico. Por esto, te voy a enseñar cómo hacer que esas pintas marrones, que no nos dejan lucir bien en el maquillaje, y en algunas prendas de vestir, desaparecerán por completo. Toma una cucharada de pasta dental e introdúzela en un recipiente limpio y seco. Luego, vierte una cucharada sopesada de jugo de tomate, incluyendo la semilla. Luego, mézcalalo hasta que esté completamente unificado. Aplícalo en la zona donde están las manchas y déjala actuar por un periodo de 30 minutos aproximadamente. A continuación, enjuaga con agua y jabón. Esto puede hacerse a diario y verás como en unos pocos días, comienzan a desaparecer esas manchitas dejando tu piel como nueva. Uso número 4. Pasta dental para puntos negros. Si hay algo muy feo y desagradable, uy, son esos puntos negros que muchas veces nos salen en la nariz o mentón. Con la ayuda de la pasta dental, no tendrás la necesidad de usar ningún tipo de parche que cuesta tanto dinero, y muchas veces no funciona. Toma una cucharada de pasta dental y viertelo en un recipiente de vidrio. Agrega una cucharada sopesada de sal y una de azúcar. Revuelve hasta que sea uniforme. Colócalo en la zona donde estén los puntos negros. Masajea por un periodo entre 2 a 3 minutos, y luego déjalos ahí por unos 10 minutos. Luego, retíralo con agua y jabón. Haz esto 3 veces a la semana, por las noches, y verás como poquito a poquito, esos puntos negros irán desapareciendo. Uso número 5. Pasta dental para remover el vello no deseado. ¿Se imaginan que el chico de su sueño vaya a besarla y cuando se acerque, ahí está ese horrible vello indeseable, en ese bozo o en su mentón? Por esto, te explico cómo utilizar la pasta dental para remover ese vello horrible e indeseado, sin necesidad de pasar por procesos dolorosos, como la cera caliente o fría, y sin gastar dinero, o en despilaciones costosas como láser. Toma una cucharada sopesada de pasta dental. Ponla en un recipiente limpio y seco. Si es de vidrio, mucho mejor. Agrégale una cucharada de limón y una de azúcar. Luego, revuelve hasta que la mezcla esté homogénea. Aplícala en la zona de pilar en diferentes direcciones, recomendada para el bozo, mentón, axilas, piernas y líneas de bikini. A continuación, al expresarse la mezcla en la piel, masajea la zona en dirección contraria al crecimiento del vello durante unos minutos. Retira con agua y jabón y seca con una toalla. Enseguida, comenzarán a notar cómo esos vellos comienzan a caer. Si has llegado hasta aquí, califique este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. También me gustaría que dejaras un comentario diciendo que tanto te gustó este video. Recuerda darle like, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!